Le comento que la terminal de autobuses de Morelia registra durante el actual periodo vacacional de Semana Santa un movimiento promedio de 20 mil usuarios al día, unos 5 mil viajeros más que en temporada normal. El gerente de calidad Salvador Machuca Mena dijo que de lunes a jueves alrededor de 14 mil personas llegan y salen de la central camionera, mientras que los fines de semana esta cifra llega a 15 mil usuarios, principalmente estudiantes. En lo que entre los principales destinos estatales a los que viajan los morelianos durante estos días se encuentran Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Zamora y Paxcuaro. En tanto que a nivel nacional prefieren visitar la Ciudad de México, Puerto Vallarta, las playas de Cihuatanejo en Guerrero, así como Monterrey y Nuevo León.